Y sí, les cuento que roban por tercera vez la casa de Juan Gabriel en Ciudad de Juárez, así como lo oye. La pasada semana varios sujetos ingresaron a esta vivienda y se llevaron incontables artículos. Uno de los sospechosos de este crimen regresó, así como regresó a la casa, y por más que fue captado por la policía, Silvia Urquide, que es la apoderada legal de los bienes de Juan Gabriel, incluyendo esta casa, asegura que aún no han contabilizado exactamente todo lo que se llevaron, pero que entre los objetos recuperados por la policía hay zapatos, fotografías, una guitarra y hasta la ropa del divo de Juárez. ¿Cómo les parece esto? ¿Sabes que estábamos escuchando también que obviamente esta casa era antes un museo? Y por eso es que tenía tantas cosas, pero vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dijeron. Vaciaron todos los cajones, yo como ahora no he ido, ahí había documentación también. En esa casa está todo lo de, el historial de la carrera de Alberto, con todas las disqueras, pero que ya una parte me la había desmantelado Junior. Lo que les decía ahorita es porque la idea era que esta casa, la Casa Victoria, que realmente se llama así por el nombre de la mamá, la idea era que esta casa se convirtiera en un museo. De hecho, la mamá trabajó ahí como en el servicio de la casa y terminó él comprando esa casa para su mamá. Entonces, cuando ellos tratan de hacer la museo, el gobierno no lo permite porque dice que no tienen los permisos que deberían de tener y por eso es que estaban todas las cosas de Juan Gabriel adentro de esa casa. No, 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 si se la ha robado hay que cuidarla, ¿no? Sí, sí. Es una seguridad y... Sí. Sí.